Realmente que es una experiencia para los arquitectos muy buena y veo que me ayuda a conocer el sistema y además para dirección de obra es fundamental conocer el procedimiento. Así que bueno, se puede controlar mejor una obra haciendo todo el curso y que no falte ninguna parte de las etapas.